Juan 11 Vive una experiencia que transformará tu vida Encuentro Cristo Visión El próximo viernes 3 de mayo A partir de las 3 de la tarde En la parroquia Santos Timoteo y Tito En la ciudad de Bogotá Te esperamos El canal de la Iglesia Católica en Colombia Todos nuestros programas son aptos para toda la familia Cristo Visión presenta Debates Cristo Visión Hola, muy buenas noches, bienvenidos Comienza Debates Cristo Visión Hoy el tema, tenemos tres temas Vamos a ver si los podemos evacuar Tenemos una hora El primero, lo que pasó hoy en el Congreso de la República En concreto en el Senado La oposición, los partidos de oposición Decidieron que la votación que habían tenido el martes pasado Respecto a la ley estatutaria O mejor, corrijo A las objeciones que presentó el jefe de Estado, Iván Duque Habían tenido una votación de 47 votos Que se hundieran Y 34 que siguieran adelante Dice la oposición que 47 es mayoría Y que por tanto debía pasar Como un hecho Es decir, que se hundieran Las seis objeciones que presentó Iván Duque Hoy decidieron Hoy se iba a votar Hoy se iba a votar de nuevo El miércoles, el día festivo Ayer no se pudo votar Y hoy decidió la oposición Levantarse No estar en la plenaria del Senado Y remitir La votación del martes a la Corte Constitucional Y que decidan ellos La Corte Constitucional Si 47 votos es mayoría o no Repito Dice la oposición que 47 es mayoría Y que por lo tanto Las objeciones de Duque se hunden Y que el Partido Centro Democrático El Partido Conservador Y otros dos partidos Pues no tienen nada que hacer Ese es un tema Otro Si Antanan Mocos debe o no votar Teniendo en cuenta Que el Consejo de Estado Le anuló su elección Mocos hoy iba a estar Y podría ser un voto decisivo Ya serían 48 Ese es un segundo tema Y un tercer tema Venezuela Que futuro le ven A lo que está pasando A lo que pasó esta semana La liberación de Leopoldo López Unos 50 militares Que se sublevaron a Maduro En fin Leopoldo López Refugiado hoy a esta hora En la Embajada de España Estamos con esos tres temas Presento a los panelistas A esta hora Miguel Silva Analista político Don Miguel ¿Cómo le va? Bienvenido Buenas noches Buenas noches a los demás invitados Un gusto tenerlo de nuevo Aquí en Debates Un gusto es mío Muchas gracias por volverme a invitar Él es analista Político Trabaja en la Universidad Nacional ¿Cuáles son sus materias? Instituto de Estudios Urbanos Tengo un curso de Seguridad Urbana Y un curso de Introducción a los Estudios Urbanos Y estamos haciendo el taller Bogotá Que es con estudiantes de Ingeniería Arquitectura Y diseño industrial Y le estamos proponiendo Soluciones técnicas A problemas de la ciudad Muy interesante Usted trabajó en Medellín Con el alcalde Federico Gutiérrez Trabajé en Medellín Con Federico Gutiérrez Estuve dirigiendo La agencia de educación superior Sapiencia Es la única que existe De su tipo en el país Y fue una experiencia Bien interesante Para aprender Sobre la inmensa regulación Y necesidades que hay En educación superior en el país ¿Por qué no siguió Con el alcalde Un alcalde tan exitoso? Porque tenía una tesis De doctorado para terminar ¿Y cómo va eso? La terminé Recibí el título ¿Ah, cuándo? La semana pasada Ah, felicitaciones Muchas gracias Doctor, ¿en qué entonces? En filosofía Estupendo ¿De la Universidad Nacional? No, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Ah, muy bien Muy bien Entonces, tenía que terminar la tesis Sí, no Eso necesita tiempo completo Total Muy bien Entonces, el doctor Miguel Silva Muy bien Jorge Eh, perdón Josías Fiesco Está a mi derecha Analista político ¿Qué tal, Josías? Muy buenas noches Muchas gracias Muy contento de estar aquí Compartir este debate Y sobre todo con la audiencia Con valores Muchas gracias Usted es columnista del portal Las Dos Orillas Activista cívico Analista político De todo un poco Y promotor de una campaña Que lo vimos el fin de semana pasado Limpiemos Bogotá Usted y más de 50 personas Estuvieron limpiando la fachada De la Catedral Primada ¿Cómo le fue con eso? A propósito Pues muy contento Porque fue una campaña Que nace desde las propias redes sociales La indignación de los ciudadanos Como unos vándalos Se han propuesto Rayar todo lo que significa Para la ciudad Nuestro patrimonio Nuestra catedral Y la ciudad tenía Tiene hasta hoy Un sin sabor Como el vandalismo Ha venido ganando terreno Si se han mostrado Los vándalos Tenemos también la obligación De mostrarnos Los que rechazamos Ese vandalismo Y si que fue emocionante Ver gente joven Pero sobre todo Padres de familia Mamás Personas que iban pasando Y decían Oiga yo también estoy En contra del vandalismo Y ese mensaje Si que era fundamental Enviarle Ese grupo Hay muchas Muchas paredes Muchos puentes Muchos lugares Pintados así Ustedes como van a escoger Que limpiar O a donde ir No nosotros ¿No tienen las prioridades? No nosotros Más que buscar Daniel Que limpiar Lo que vamos a buscar Es que el mensaje ciudadano Sea más fuerte Que el vandalismo Y que el vándalo Ese mensaje ciudadano Que en Bogotá No puede ganar Todo vale Que no puede ganar La protesta sin límites Que no puede ganar Espacio a aquellos Que están interesados En prenderle fuego A los policías Ese mensaje Tiene que ser muy fuerte Y cada día más fuerte El ciudadano Desde la legalidad Tiene que hacer Las cosas mejor Y tiene que ganarse El protagonismo No el vándalo Muy bien Josías Bienvenido Gracias Daniel Un gusto Junto a Josías Está el concejal de Bogotá Jorge Torres Del partido Alianza Verde ¿Qué tal concejal? Bienvenido Daniel Un saludo muy especial Un saludo para Los compañeros de la mesa Y obviamente Para todos los ciudadanos Que nos ven en este momento A través de Cristovisión Bueno ¿Qué tiene en la solapa? Pues una zanahoria Es el símbolo Mocuciano Por excelencia Esta zanahoria Pues representa Como dos elementos Uno Que aquí se hace Política sana Y dos Es el símbolo De la fuerza De la pedagogía Para transformar La sociedad Por las buenas Antanas Mocos Tenía esa idea De la zanahoria Y el garrote La zanahoria Es el camino En el que buscamos Que la gente Cambie La conciencia Para que actúe Adecuadamente Conviva bien Y sobre todo Pues cumpla las normas Voluntariamente Muy bien Concejal Gracias Y otro concejal De Bogotá Destacado Del Centro Democrático Andrés Forero Andrés Bienvenido Daniel Muy buenas noches Un saludo para ti Un saludo para Josías Miguel Jorge Y naturalmente Para todas las personas Que nos están viendo A través de Cristovisión Bueno Ha tenido trabajo Estos días Ha estado interesante Todo el tema ¿Qué? Transmilenio por la séptima En fin Han sido Pues sí Han sido distintos debates Los que se han dado En el Consejo de Bogotá El día de ayer Iniciamos un nuevo periodo De sesiones ordinarias Hoy tuvimos un debate Interesante a propósito Del sistema integrado De transporte público Y pues ahora Van a volverse A discutir Como ciertos proyectos De acuerdo La semana pasada En la Comisión De Gobierno No fue en la plenaria Pero sí en la Comisión De Gobierno Se estuvo discutiendo Un proyecto de acuerdo En el que se le da Cumplimiento A una sentencia A la Corte Constitucional A propósito De unas modificaciones Mejor dicho Unos artículos Que fueron declarados Inconstitucionales Que hacen parte Del decreto ley 1421 Pues claro Que hay distintos temas Obviamente además Lo del procurador Pues movió un poco El escenario Con el frenazo Que le metió Al proyecto De Transmilenio Por la séptima Lo que ocurrió También con Ángela María Robledo Pues pone más interesante La carrera De la alcaldía Yo creo que ella Va a ser candidata A la alcaldía Y pues bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Es la que va a apoyar Petro? Yo me imagino Que sí Yo creo que Ángela María Va a ser la candidata Del petrismo Y yo creo que va a ser una carrera interesante Muy bien Estamos en DirecTV En el número 353 En ETB En el número 807 En Claro En el 903 Y en Tigo 1 En el 149 Nos puede escribir ya A este número de Whatsapp Que hemos habilitado Para que nos envíe sus comentarios Sus preguntas 301 672 19 64 Repito 301 672 19 64 Envíe ya sus comentarios Muy bien ¿Qué pasó hoy En el Congreso de la República? Vamos a resumirlo De alguna manera Con las palabras Del presidente del Senado Y dos senadores Uno Del polo democrático Iván Cepeda Y una senadora Del Centro Democrático Paloma Valencia Esto pasó hace unas horas En el Congreso de la República Vamos al siguiente Después de cerrar el registro Por el sí 29 votos Por el no Un voto Todo electrónico En consecuencia No hay decisión De acuerdo con el artículo 117 De la ley quinta Señor presidente Por segunda vez No hay decisión En esta Porque en esta proposición De trámite De la ponencia Para segundo debate Según la ponencia En virtud del anterior Reito Lo dicho El segundo informe Tampoco Tuvo los votos Necesarios No hubo Decisión Por lo tanto La presidencia Enviará El expediente De Las asociaciones Y el proyecto De ley A la corte Constitucional Así será Presidente Desde el comienzo De este debate Que ha sido largo Difícil Que ha contado Por numerosos momentos En los que consideramos Una ausencia De plenas garantías Para nuestro Nuestra participación Debo decir Debo decir que Nosotros salimos Del recinto Para expresar Que la votación Que tuvo lugar Con relación Al informe Llamado Minoritario Fue Debidamente Hecha Y contó Con la mayoría Absoluta Requerida Por la constitución Y la ley Y que por esa circunstancia Desde nuestra Perspectiva Y así creemos Que es Las objeciones Fueron Debidamente Rechazadas Y creemos Que la corte Constitucional Sin lugar a dudas Nos va a dar La razón Puesto que Es su propia Jurisprudencia Y la jurisprudencia Del consejo El Estado Las que indican Que con el número Que obtuvimos De 47 votos En esa Votación Se cumplió El requisito De rechazar Las objeciones Ninguno De los dos Informes Obtuve Mayorías Para ser aprobada Y por lo tanto Ambos informes Se entienden Negados El argumento De que Con 47 votos Se sacaba Adelante Y que es lo que Quieren alegar Contradice Abiertamente El artículo 153 De la Constitución Que a su Tenor dice La aprobación Modificación O derogación De leyes Estatutarias Exigirá la mayoría Absoluta De los miembros Del Congreso Eso significa Que no se puede Disminuir De las mayorías Absolutas De los impedidos La mayoría Absoluta De una corporación Con 108 miembros Son 55 votos Son 55 votos Los 47 Están Absolutamente Lejanos De una Posible Aprobación Muy bien Una primera impresión Miguel Silva Bueno yo creo que Aquí hay dos discusiones Una discusión De trámite Que digamos Es la que hemos tenido Estos dos días Tres días De si son los votos Necesarios o no Pero creo que hay Una discusión de fondo Mucho más importante En el país Y es hasta que punto El gobierno nacional Tiene apoyo En este tipo de iniciativas Y que ha demostrado Que a pesar Del asunto De trámite Pues el gobierno No contó Con el apoyo suficiente En el Congreso De la República Para sacar adelante Esas objeciones Se cayó en la Cámara Se cayó estrendosamente En la Cámara primero Y en el Senado Estaba para caerse Hacen el trámite Un poco De las De las impedimentos Hacen todo este asunto De los trámites En el Congreso En el Senado En la República Y finalmente Es otra forma De caerse Desde mi perspectiva Esto lo que demuestra De fondo Es que el gobierno No ha logrado Todavía una mayoría Alrededor de su visión De la paz Ni de su visión De gobierno Con un riesgo Muy grande Que creo que Fue un riesgo Que todavía No sabemos Hasta dónde va a llegar Y es lo que tiene que ver Con el Plan Nacional De Desarrollo Esto afectó La agenda legislativa Hecho por el piso De la reforma política La reforma a la justicia Y está en riesgo El Plan de Desarrollo Solamente para que sea una idea Esto no sucede Desde Andrés Pastrana Que se caiga Un plan de desarrollo Implica que solamente Se podrían aprobar Las inversiones Los gastos Pero el gobierno Pero el gobierno Tenía todo un paquete De ingresos Asociado al Plan De Desarrollo Que podría caerse En este momento En el Congreso De la República En el Senado Están discutiendo Si cogen El texto que salió De la Cámara Y lo votan A pupitrazo En el Senado Es decir Vamos a tener Un plan de desarrollo Sin el suficiente Tiempo de discusión Todo por el planteamiento De los seis puntos O las seis objeciones Del presidente De la República Creo que estuvo Mal planteado Por parte del gobierno Creo que le cabe Una crítica A la ministra Del Interior Y a todo su equipo Por el manejo De la agenda legislativa Muy apretada Muy apurada Y no lograron Sacar adelante Esta iniciativa El gobierno No tiene Un apoyo muy fuerte Políticamente Sobre su visión De la paz Y otro Para terminar Me parece que es Un mensaje saludable En términos de la democracia Una cosa Saludable Que el presidente Presente las objeciones Eso no tiene Ningún motivo De crítica Pero lo que ha Funcionado en Colombia Es el estado de derecho La separación De poderes Un congreso De la república Que piensa una cosa Un presidente Que piensa otra cosa Y esto va a ir A la corte constitucional Que va a resolver De fondo Este asunto Muy bien Josías Una impresión Una primera impresión De esto Que pasó hoy En el congreso Lo que hoy vimos En el congreso Sigue siendo Interesante Como un insumo A lo que en la realidad En el país Ha venido ocurriendo Desde el propio plebiscito Desde el propio plebiscito Que ese mensaje ciudadano Se terminó De consolidar Con la elección Del presidente Iván Duque Y desde luego La propia victoria En las urnas Del plebiscito Significó un choque Entre ese país De la calle Y la clase política Sabíamos donde estaba La clase política Donde estaban Las pautas Donde estaban Las encuestas Y hoy sigue Esa misma clase política Tratando Que fue derrotada Por los ciudadanos Tratando de imponerse Obedeciendo Ese mandato ciudadano Que recibió Del plebiscito El presidente Iván Duque Pues sin duda Presentar esas objeciones Le hace muy bien A la democracia No tendría sentido De ignorar O continuar La ignorada Que hizo el gobierno Santos Con la clase política De hacerlo acá Esa atención Que le ha prestado El gobierno Duque Sin duda Ha sido valioso Para ese país De la calle Si usted le pregunta A los colombianos De a pie Si estaban O no de acuerdo Que se blindara De la extradición A los responsables Por narcotráfico Como se quería hacer Los que pretendían Hundir las objeciones Pues sin duda En la calle Estarían totalmente En contra Lo mismo Que permitir Que colados Estuvieran Con beneficios Dentro de la JEP Ya hemos visto El ritmo También al que Está trabajando La JEP A ritmo De pajos De dinero A ritmo De escándalos En fin Es un momento Que sigue siendo Para el país De enfrentamiento Entre la realidad Nacional Y esa clase política Que todavía está Empeñada En hacerle el mandado A Hacerle el mandado A quienes están Interesados En colarse En que el pajo De dinero Tenga éxito Y eso sin duda Se ha visto Pero también Hemos visto Una clase política Interesada Es meramente En la mermelada Y han encontrado Es un gobierno A otro ritmo En el que Entiende la relación Con el Congreso Aquí No va a ser En tiempos Como Juan Manuel Santos Que era vía Entregarlos Entregar la burocracia Para que pasaran Las cosas Aquí es necesario Para el país La discusión Juiciosa Y es lo que Hemos tenido Muy bien Concejal Torres Una primera impresión Bueno Claramente Aquí Estamos enfrentados A dos situaciones Una De netamente Aritmética Donde se están Confrontando Dos tesis Básicamente Que sucede Con la senadora Aida Merlano El artículo 134 De la constitución Establece Que el quórum Se establece Con aquellas personas Que están Habilitadas Para votar Exceptuando Aquellas que Han perdido Su calidad De congresistas O El partido Que ha perdido Mejor Esa curul Que habían logrado A través De los votos Es el caso De ella Que ya fue Condenada Y está En este momento En la cárcel Entonces La situación De ella Es la que genera Esta discusión De si se tenía Los 47 votos Eran suficientes O no Eso lo resolverá La corte constitucional Yo celebro Que sea Ese ente El que resuelva esto Primero Porque pues No queda En este En el espectro Político La decisión Sino queda En manos De los jueces De más alto nivel Que resolverán Este asunto Pero además Porque pues ya La corte Ha dado Unas declaraciones En el sentido En que Quienes son Los congresistas Realmente Y como se Completa El cuero Entonces Yo celebro Que la mayoría Hoy del congreso Haya decidido Retirarse Y hayan dicho De manera clara A los colombianos La votación Se realizó El día De ayer Con Una votación Que permitía Rechazar Las objeciones Que presentó El presidente Iván Duque Pero el tema De fondo Para mí Es que Seguimos En una situación Donde el país Se sigue Dividiendo El país Se sigue Fracturando Es un problema Que viene Desde la administración Pasada Un problema Que los diferentes Candidatos Dijeron Vamos a trabajar Para tratar De unir Al país El propio Presidente Iván Duque En diferentes mensajes Desde el día De su posesión Ha mandado Un mensaje De trabajar Por la reconciliación Del país Y lo que demuestra Esta votación Es que claramente El país Sigue dividido Sigue fracturado Y no hay Ninguna intención Del gobierno nacional De generar procesos Que permitan Sanar Esas heridas Tan profundas Que tenemos Como nación Unas heridas Que claramente Provienen De un conflicto Armado De cinco décadas Que no son fáciles De reparar No son fáciles De solucionar Porque yo entiendo A todas las partes O sea Los que estuvieron En las guerrillas Los que estuvieron Al lado De los paramilitares Los que estuvieron Al lado De Quienes Desde el Estado También Violentaron Las normas Y los preceptos Constitucionales Pues tiene cada uno Una lectura Y lo que nosotros Tendríamos que hacer Tendríamos que buscar De manera decidida Es caminos Que nos permitan Encontrar Una agenda Común Para jalonar Este país Para construir Una agenda Que nos permita Avanzar Que nos permita Progresar Y salir De estas discusiones De polarización Que lo único Que hacen Es herir Más Y más Profundizar Ya no el conflicto Armado Sino profundizar El conflicto Social Que vive Nuestro país Y yo espero Que encontremos Un camino Y eso Tiene que generarse A través De un liderazgo Que debería estar En cabeza Del presidente Pero también Una corresponsabilidad Que tienen Los movimientos Y partidos Que están En la oposición En este momento André Forero Pues Daniel Recogiendo un poco Lo que decía Jorge Recientemente A propósito De ese propósito De unidad De ese propósito De dejar de lado Esas separaciones Esas divisiones En las que nos metió Sobre todo el gobierno Anterior Cuando trató De Pues mirar La sociedad Colombiana En blancos Y negros Y decir que Quienes nos oponíamos A los acuerdos De La Habana Éramos amigos De la guerra Esas divisiones Que yo concuerdo Con Jorge Debemos tratar De dejar atrás Pues ha tratado De hacerlo El presidente Duque Cuando él plantea El tema Las afresiones Él lo dijo Con claridad Dijo mire estamos A seis artículos A seis artículos De que haya Un acuerdo nacional En torno A la jurisdicción Especial de paz Ahí salieron Algunas personas A cuestionar Y a decir que Con eso Estábamos afectando Y atentando Contra La espina dorsal De los acuerdos De La Habana Y en particular De la jurisdicción Especial de paz Y la verdad Es que si uno revisa Muchos de ellos Son cosas completamente Pues razonables A propósito Por ejemplo Lo que pasó Con las declaraciones Que dio El sobrino De Iván Márquez Que desde Estados Unidos Dijo como Él había logrado Y había propiciado Que se introdujeran Personas en las listas De las FARC Que nada tenían Que ver con las FARC Y que estaban tratando De buscar Los beneficios De la jurisdicción Especial de paz Y evitar De esa manera La extradición Y de hecho Uno veía Como la redacción Podía prestarse Para que eventualmente Cualquier persona Que estuviera en cursa En delitos de narcotráfico Pudiera buscar Acogerse A esa jurisdicción especial Entonces Ahí uno ve Que el presidente Duque Pues reconocía Había dicho Mire estamos A seis artículos Y lamentablemente Pues no hubo Eco De parte De quienes Se han autodenominado De manera pomposa Defensores de la paz Y pues convirtieron eso En un tema político Y yo entiendo Que es un tema político Y eso es razonable ¿Qué sucede? Hoy se dice Que no hay decisión Es lo que plantean De hecho Pues ahí hay unas Posiciones encontradas Hay una sentencia A la Corte Constitucional A propósito También de unas objeciones De una ley estatutaria Donde definía En ese momento Antes de que se implementaran Los acuerdos de La Habana Donde se definía Que la mayoría absoluta Que como decía La senadora Valencia Es la que se necesita En este caso Para poder modificar Una ley estatutaria Era de 52 votos Ahí no hacen claridad De que si están O no están recusados De que si no pueden O no votar Se habla de 52 votos Porque en ese momento Se habla En ese momento El número de corporados Era menor Hoy por hoy Tenemos 108 corporados Hay que ver Qué es lo que sucede Con el tema De Aida Merlano Que nunca se posesionó Ella En su calidad De representante De la Cámara Fue que fue destituida Pero Hay que decir Que si es Lo que dice Esa sentencia De la Corte Constitucional Que es la sentencia 784 de 2014 Realmente La mayoría absoluta Se va a dar Es por Tendrían que haberse Encontrado 55 votos Como decía la senadora Que es una cifra Muy distante De los 47 Que finalmente Terminaron consiguiéndose Pero 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 Yo espero Que hay que Pues eso Lo tendrá que decir Jorge De la Corte Constitucional Y yo pienso Que efectivamente Esto muestra Esa forma En que está gobernando El presidente Duque Y lo decía antes Miguel Obviamente Él no está mostrando La misma gobernabilidad Que tenía el presidente Santos En el Congreso De la República Pero se debe Precisamente A las decisiones Que él ha tomado De cara A la lucha Contra la corrupción El presidente Duque Cuando estaba en campaña Y decidió apoyarlo El presidente Gaviria Y el Partido Liberal Todo el mundo dijo Que supuestamente Simón Gaviria Iba a llegar al gabinete Eso no sucedió A pesar de que salieron Muchas personas A decir Que esa era la forma No Se buscaron Acuerdos programáticos Seguramente había Alguna aspiración Alguna pretensión Por parte del Partido Liberal Eso finalmente no sucedió Y obviamente El presidente Duque Hoy está pagando Las consecuencias De esa lucha Frontal contra la corrupción Y de tratar De cambiar Las costumbres políticas Y yo espero Miguel estaba diciendo Que pues estaba en riesgo El tema del plan de desarrollo Hay que decir Que en este momento En la Cámara Ya está muy cerca De ser aprobado Vamos a ver Qué termina pasando En el Senado De todas maneras Quedan varios días Tenemos hasta el 7 De este mes Hasta el 7 de mayo Yo espero que se apruebe Yo confío En que eso vaya a suceder Yo he visto A las bancadas De distintos partidos Que están conscientes Podrá haber algunos artículos Que no vayan a votar Pero si quieren Que haya un plan de desarrollo Para nuestro país ¿Usted qué cree Miguel? ¿Qué pueda decir La Corte Constitucional? ¿Cuál debe ser la mayoría? ¿47 es mayoría? No, es difícil Aventurarse A decir Que es lo que va a decir La Corte Además Pero más o menos A la Corte Hay que respetarla Y hay que protegerla ¿Qué avisora? Yo lo que veo Es que de alguna manera La Corte Podría estar cercana A proteger Digamos El hecho De Que se caigan Esas objeciones Y mantener La ley estatutaria Como está Pero como le digo Me siento muy incómodo Planteándole esta respuesta Porque hay que respetar La Corte Hay que respetar Los fallos De la Corte Es muy difícil Saber Cuál va a ser La sustancia De esa decisión Entonces Creo que Eso es lo Primero que hay Que hay que plantear ahí Pero quería agregar Una cosa Y es que A pesar Digamos De que el presidente Ha enviado mensajes De que no está Con el clientelismo La politiquería Hubo El día de ayer O antes de ayer Un episodio Que no fue muy claro Dos senadoras De la república Que se retiran De un momento a otro Un nombramiento Que coincide De el que había sido El gerente De su campaña La senadora Martínez En una corporación Como miembro De una junta directiva Entonces Son hechos Que a la opinión pública Le empiezan a generar Duda sobre la manera En las formas Sobre todo Que se utilizaron Para que eso se cayera ¿Cierto? Entonces Ahí hay un mensaje De pronto contradictorio Con esa coincidencia En el tiempo De ese nombramiento Andrés ¿Qué quería decir? Dos cosas Una Yo pues pienso Que si uno realmente Ve lo que está pasando Por ejemplo Con Vargas Lleras Y Cambio Radical Que Vargas Lleras En campaña Presentó muchísimas Cuestionamientos Muchísimas objeciones Por decirlo de alguna manera A la ley estatutaria De la jurisdicción especial de paz Y que ahora Un poco Cuando ha visto Que no ha tenido Pues la representación política Que lo hubiera deseado En el gobierno nacional Pues ha decidido Cambiar su discurso Y irse en contra De muchas de las posiciones Que había mantenido Su propia bancada Durante las discusiones Que se dieron Cuando se estaba discutiendo La ley estatutaria Entonces Yo pienso Por ejemplo Había una senadora De cambio radical De las que está hablando Precisamente Miguel Que posiblemente Y pues ella salió a decir Que había sido un tema De conciencia Yo por ejemplo Recuerdo que La hoy senadora Ángela María No La senadora Angélica Lozano Tenía un hermano Que estaba contratando Con distintas entidades Del gobierno De Juan Manuel Santos Y yo no me atrevería Decir que ella estaba Pues votándole a Santos A cuenta de que su hermano Estaba contratando Con el gobierno nacional Entonces Yo pues entiendo Los cuestionamientos Que plantea Miguel Pero yo sí vi En cambio Lo que decía Y aquí lo puede decir El doctor Jorge El doctor Antanas Mocos En una entrevista radial Donde él decía Que para probar la paz O probar los acuerdos de paz Se había necesitado Mermelada Ahí sí no son suposiciones O son declaraciones De una persona Que defendió A capa y espada Del tema de la paz Y que consideraba Que para poderla probar Se había hablado Del tema de mermelada ¿Qué opinas Jorge? Pues miren Yo creo que La mermelada No es solamente La que se le entrega A los partidos Diferentes Al de gobierno La mermelada También se entrega Dentro de los propios amigos Y digamos Aquí lo claro Es que hay personas Que han llegado Al ejercicio De lo público No necesariamente Por su hoja de vida Por su trayectoria Y conocimiento En temas específicos De alto interés Para la nación Sino por sus relaciones De amistad Por sus relaciones De favoritismo Ideológico Con una vertiente Política del país Es decir La mermelada También se le entrega A la gente Del centro democrático Y eso digamos No lo podemos desconocer Y es una cuestión Que se está Presentando Durante todo Este periodo Pero Adicionalmente Pues Digamos Lo que sucedió Ayer Con los senadores Que se salieron Que trataron De no cumplir Los acuerdos Que se habían Adoptado Al interior De sus partidos Pues deja Obviamente Un sin sabor No sabremos Si efectivamente Es mermelada Porque pues Ese tipo de cosas Se dicen Pero es muy difícil De demostrar Pero así como El profesor Antanas Mokus Planteó la tesis Que Durante el proceso De paz Para conquistar Los acuerdos Que se lograron Pues tal vez El gobierno Santos Repartió mermelada Yo creo que Actualmente Y justamente Con el tema De las objeciones El gobierno Nacional También repartió Mermelada Y en estos Tres días Se ha visto El tarro De mermelada Andando por el Congreso de la República Y no lo digo yo Lo dicen los mismos Congresistas Que están allí Sentados José Yo creo que La hoja de ruta Si está clara Para buscar la unidad Se ha planteado Siempre Vía urnas Vía elección Del presidente Iván Duque Una paz bien hecha Contiene justicia No puede contener Impunidad Ahora lo que decían ellos Sobre el proceso Para la aprobación O no Del debate De las objeciones Lo que a mí Si me generan Muchísimas dudas Aparte del comentario Que decía el concejal Porero De las afirmaciones Que hizo el El senador Antanas Mokus Fue de cómo Él Favoreció Doy algún momento A las FARC Y aún así Con esa vinculación Que le significaría Para declararse impedido Dijo Que iba a ir al Congreso A buscar Cómo votar A favor de las objeciones Otra de las preocupaciones Que me genera Que esto vaya a la corte Claramente es La participación De magistrados Como Diana Fajardo Que públicamente En el mismo escenario Del Senado de la República El senador Armando Benedetti La definió Como Su elección Si no se llevaba a cabo Pues desmotivaría Y les disgustaría A las FARC Digamos que entonces Aquí el nivel de intereses Hace Generar muchas suspicacias Sobre la verdadera objetividad Para que en Colombia Se cumpla esa hoja de ruta De tener una paz Con justicia Para que nos una A los colombianos De manera que Lo que hemos visto ahora Es muy interesante Pero lo que vamos a ver En la corte También va a ser A un mayor Interesante ¿Cómo cree que quede Esa votación usted? ¿Qué va a decir la corte? La corte Me parece muy interesante Ver en específico La declaración La forma de Votación Y todo De la magistrada Diana Fajardo Por lo menos Vamos a ver En qué termina ¿Qué va a decir Concejal? No, pues Claramente Yo creo que El país Anhela la justicia Y Así como anhela La paz Anhela la justicia Son dos elementos Que claramente Están intrínsecos Y No nos podemos Quedar En una discusión De qué es la justicia Si la justicia Es que unas personas Se pudran En unas cárceles O la justicia Es que Conozcamos la verdad Y Las personas Por lo menos Sientan Una paz interior Porque saben Que Quién es el responsable De los crímenes atroces Que se cometieron En este país Y los crímenes atroces No los cometió Solamente Las FARC Los cometían Los paramilitares Con quienes También se adelantó Un proceso De acuerdo Que Un proceso De acuerdo Que lamentablemente No tenemos Sobre la mesa El documento Para rebatir Si eso Es bueno O malo Pero Aquí lamentablemente Hemos tenido Un proceso Que fue A escondidas Con los paramilitares Y Para terminar De esconder Las verdades Se llevaron A cuatro gatos Al exterior Y los Y los Y los Tienen pagando En Estados Unidos Pero cuál es la verdad Que estos Estos personajes Le han entregado Al país Y cuántos Narcotraficantes También Se lavaron En el proceso De De paz Con 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 Los paramilitares Entonces Aquí nosotros Tenemos que Encontrar Un camino Para que no Seamos blandos Con los paramilitares Y Demasiado duros Con las FARC Necesitamos un proceso Que nos permita justicia Con todas las partes Pero una cosa Jorge A ti te parece Que estamos siendo Muy duros Con la guerrilla De las FARC Te parece Que darles Unas curules Gratuitas En el Congreso De la República Es ser muy duro Con ellos Eso te parece Que es duro Es injusto A mí me parece Que es plenamente Normal En un proceso De paz Con un Con un grupo Que estuvo En rebelión Que hagamos Una negociación Política Y las negociaciones Políticas Como se han dado En todo el mundo Ha llevado A que esos grupos Tengan representación Directa En la toma De decisiones Ya lo hicimos En nuestro país Jorge estaba cuestionando Jorge estaba cuestionando Sí Pero antes En ese momento Cuando se dio Esa firma Con el M19 Pues Colombia No ha suscrito Una serie De convenios Internacionales Que lo obligan Y que exigen Una serie De O mejor dicho Exigen el cumplimiento De unos parámetros De justicia Determinados Pero a propósito A propósito De eso que te estabas Diciendo Jorge Y yo estoy consciente De que el proceso Con las paramilitares Es perfectible No fue ideal Claramente que hubo problemas Pero uno hubiera deseado Que el proceso Con las FARC Hubiera sido mucho mejor Y que se hubiera aprendido Del pasado Pero entonces ¿Qué sucede Con el tema de las FARC? No, yo creo que no Porque es que ¿Qué sucede? Tú me estás diciendo Que supuestamente No hubo justicia Sí hubo justicia Sí hubo reparación Que no fue todo Lo que se hubiera deseado Sí, pero yo te digo Por ejemplo ¿Te parece que es justo Que una persona Como Marcos Calarcá Diga que A pesar de que hizo parte De secretario de las FARC Nada tuvo que ver Con los secuestros A los que sometió La guerrilla de Colombia A tantas personas En este país Entonces Y yo te quiero decir esto Claro que Se puede considerar Que debió haber Habido más penas A mí me parece Que el tema Para el militarismo Merecía muchísimas Más penas Pero en el acuerdo Que finalmente También fue objeto De revisión Por parte De la Corte Constitucional Ese acuerdo Preveía que tenían Que ir ocho años A la cárcel Aquí los guerrilleros De las FARC No están yendo Un solo día A la cárcel Jorge Por eso es tan importante La justicia especial Para la paz Esa es la instancia Para que puedan Tomarse decisiones Que determinen Pero mira una cosa Tienen que ir Quienes estuvieron Si están diciendo mentiras Ustedes saben Que en el acuerdo De paz Está establecido Que si dicen mentiras O si reinciden Pues tendrán que ir a la cárcel Y eso es lo que La justicia especial Para la paz Pero yo te hago una pregunta Y hagamos de cuenta Un tema por ejemplo Que ha sido muy sensible Y que el presidente Duque Planteó la posibilidad De que se revisara La ley estatutaria A través de un acto legislativo Que todavía no ha sido discutido Y que es el tema De los niños Y yo te hago una pregunta O sea A ti te parece que está bien Te parece que es justo Que una persona Que cometió abuso De menores Que los violó Que los reclutó forzosamente Si él reconoce Y acepta Y le dice la verdad A la justicia especial Para la paz No vaya a ir un solo día A la cárcel Eso te parece que es justicia Yo quisiera saber Durante el gobierno De Álvaro Uribe No, pero dime Pero respóndeme la pregunta Jorge Te lo voy a contestar Y te lo voy a Pero respóndeme Esa es la pregunta Te lo voy a argumentar Yo quisiera saber Cuántos guerrilleros Están pagando En este momento Penas Por haber violado A miles de niñas En nuestro país Lamentablemente Ese es uno de los vacíos Y de las deudas sociales Pero ya no lo van a poder hacer Que nosotros tenemos Con todo el país Sin lugar a duda Y lo tenemos Con los paramilitares Como también lo tenemos Con los guerrilleros Es que yo no hago Extinción de criminales Jorge, yo no hago Extinción de criminales Para mí son tan malos Los paramilitares Como los guerrilleros Y deberían tener Un tratamiento parecido Yo nunca he sido Proclive a las FARC No son de mis efectos Tú sabes cuáles son De hecho mis posturas políticas Que distan demasiado De una extrema Izquierda Pero También tengo claridad Que en un proceso De paz Hay que buscar Sobre todo La verdad Que las personas Sepan qué fue lo que sucedió Para que logremos Un proceso De no repetición Bajo ninguna causa Miguel Bueno, más allá De la discusión De que es justicia Y el balance entre justicia Y verdad que es un tema De filósofos De nunca acabar Yo sí quisiera llamar La atención De que las objeciones No eran el único Mecanismo Para hacer cambios En la justicia Especial Para hacer cambios En la jurisdicción El gobierno Pudo bien De pronto Firmar esa ley Y asumir Otro tipo de procedimiento Para la transformación De la ley ¿Cierto? Ahí era mi argumento Inicial De que tal vez El gobierno Se equivocó Se apresuró Por enviarle Un mensaje político A sus bases En un momento En el que el gobierno Tiene muy poco apoyo Y esto fue Un mecanismo Que encontró Para tratar De enviar el mensaje De que sí Estaba cumpliendo Con una agenda Con la que se ha Comprometido No está mal Que el presidente Tenga esas objeciones Que el centro democrático Las plantee Yo creo que es muy sano Y en democracia Es necesario Que esas discusiones Se diriman públicamente Se hagan públicamente Se sometan públicamente Pero sí creo Que hay un error Al objetarla Porque al objetarla Lo que hizo Fue paralizar la aplicación Y esto lleva A que sucedan Cosas ambiguas Como que Iván Márquez Puede que ya esté En Venezuela Puede que ya sea Muy difícil Dar con el paradero De Iván Márquez Ya la JEP Ya se pronunció En el caso del Paisa Por ejemplo Que está completamente Por fuera Del proceso de paz Pero esta no aprobación Y esta demora En la aprobación Es lo que nos dificulta A nosotros Poder aplicar Algún tipo de justicia Frente a las FARC Un camino Pudo haber sido Aprobarla Y seguir otro Mecanismo diferente De transformación De modificación De esa justicia Especial para la paz Daniel Quienes siempre Han estado Defendiendo Los intereses De la ilegalidad Que nunca terminó De ser ilegalidad Sino que antes Se fortaleció Mientras se defendían Sus intereses Aquí por algunos Sectores políticos Pues hoy Buscan entonces Decirle Que el culpable Es el gobierno Y no el No el Paisa Ni Iván Márquez Que durante el proceso Se han estado burlando Y han estado Siguiendo dentro De la La burla Desde la ilegalidad También Para ellos Eso es normal Que el Paisa Que Iván Márquez No venga por segunda Y por tercera vez A responder ante la justicia Eso es normal Es la culpa del gobierno Que Iván Márquez Siga escondido Y siga traficando Y siga manejando Su estructura criminal Para muchos sectores Les parece que eso es normal Pues hoy llegó un momento En que la La posibilidad De la objeción Que es todo Una figura constitucional Llegó al pupitre Del presidente Iván Duque Y no fue una cosa Que solamente se le ocurrió A Iván Duque Es que esas objeciones Tienen un respaldo ciudadano No solamente en el plebiscito Sino en la misma elección Del presidente Iván Duque Y eso hay que entenderlo Ahora Tratar de burlar Ese mandato Tratar de entonces De minimizar Lo que la realidad Le ha mostrado al país En los últimos meses Cómo se ha venido Fortaleciendo El narcotráfico Los cultivos ilícitos Iván Márquez Sigue burlándose El Paisa de igual forma Tratar de minimizar eso Por más ambiciones políticas O por discursos Con miras a elecciones prontas Pues si me parece Lo más irresponsable Y es lo que ha tenido el país Hoy lo que vemos En el Congreso Es una clase política Tan irresponsable Que aún viendo Las evidencias En la práctica Prefiere seguir Dándole el respaldo A esos intereses Que siguen en la ilegalidad Para tratar De complacer Esas aspiraciones ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban más interesados En que siendo responsables Del narcotráfico No fueran extraditados? ¿Quiénes? Pues los mismos Narcotraficantes Y los que han seguido Entonces haciendo Bajo ese negocio ¿Y quiénes le hacían Ese mandado? ¿Quiénes lo hacían? El país lo conoce Y una de las Una de las cosas Interesantes De este proceso De las objeciones Es que Una vez más Y unos nuevos Han salido Del closet Que se llamaban Defensores de derechos humanos Y todo para mostrarse Realmente como defensores De los intereses De las FARC Y de la ilegalidad ¿Qué dice Andrés? Dos temas Uno a propósito De lo que decía Miguel Y yo estoy de acuerdo Y de hecho el presidente Duque también está de acuerdo Y por eso es que presenta Un acto legislativo Porque consideraba Que había algunos temas Que se podían plantear A través de unas objeciones Que se podía devolver A pesar de que había Un control de constitucionalidad previo Se podía devolver Al Congreso de la República Por razones de inconveniencia De hecho una de ellas Pues está relacionada Con el tema De la extradición Hacia los Estados Unidos Que el presidente consideraba Que se podía poner en riesgo Por la forma en que estaba Redactado el articulado Los otros temas Los que si no se podían hacer A través de objeciones Pues naturalmente Pues fueron planteados En el acto legislativo Que ya se presentó Al Congreso de la República Y esperamos que se discuta Pero un tema Que planteaba Jorge Y yo creo que todos Estamos de acuerdo En que pueda haber Una reducción de penas Con miras A tener paz En nuestro país Y de hecho eso fue Lo que sucedió Con el tema De los paramilitares Que además Hay que decir Que la desmovilización Que se produjo Durante los ocho años Del gobierno de Uribe Fue mucho mayor A la desmovilización Que se produjo Durante el gobierno De Santos En sus ocho años Si uno compara Las cifras De desmovilizaciones Colectivas Y desmovilizaciones Individuales Tanto de guerrilleros Tanto de guerrilleros Como paramilitares Realmente Quien logró desmovilizar A más personas En armas Fue el presidente Uribe Las del presidente Santos Pues uno tiene en la cabeza Los siete mil O diez mil Miembros de las FARC Por el presidente Uribe Podrán ustedes cuestionar El tema de la cacique La Gaitana Eso Pero más allá de eso Y eso lo reconocen Incluso Pues lo tenía que reconocer El presidente Santos En su calidad De ministro de defensa Pues llegaron cerca A ser cerca De cincuenta mil Desmovilizados En todo el país Entre guerrilleros Paramilitares Y guerrilleros De la ELN Y las FARC Pero yo quería Plantear Plantear lo siguiente Y es que Jorge decía Que no se han sabido Muchos temas Y muchos crímenes Y que muchas personas No han sido judicializadas Y estoy de acuerdo Yo creo que esa impunidad Es la que nos duele Pero en el caso De las FARC Por ejemplo Hay algunas organizaciones De víctimas Que ellas Claro que saben Que por lo que les pasó Ellas sufrieron En carne propia El abuso Por parte de los jerarcas Por parte de los jefes De las FARC Y ellos por ejemplo A través de la corporación Roja blanca Son los que están pidiendo Que hoy haya justicia Justicia que no van a tener A cuenta De las condiciones Benevolentes Que tuvo el acuerdo De La Habana Con los guerrilleros De las FARC Y ahí es donde yo quisiera Y con esto cierro Daniel Yo quisiera dejar claro Que yo no hago Distinción entre criminales Para mí son tan malos Los paramilitares Como los guerrilleros De las FARC Y por eso No entiendo Por qué razón Estas personas Que estuvieron haciendo Tanto daño Que estuvieron incursas En delitos De lesa humanidad Sin haber sido sentenciados Ni siquiera Por la jurisdicción Especial de paz Hoy están legislando Desde el Congreso De Colombia ¿Qué tiene que decir Jorge? No La cuestión es simple Pues claramente Con lo que acaba De decir El concejal Forero Pues Lo que Colombia necesita Es una justicia Especial para la paz Que le abra las puertas No solamente A los guerrilleros Sino también A aquellos narcotráficos Que no estuvieron Narcotraficantes Que no estuvieron cercanos A las guerrillas Sino a los paramilitares Y que se la abra también A los diferentes miembros De las fuerzas militares Que también hicieron parte De manera nociva Del conflicto armado colombiano Y por eso pues Personas Que de hecho Que son Del centro democrático También se han acogido A la justicia especial Para la paz Porque esto no se trata Simplemente De buscar un camino De reconciliación Con un pedacito De Colombia Necesitamos construir Un proceso de paz Para todas las personas Y eso es Digamos Lo que nos debería Estar Devanando la cabeza Y no Si las cuentas Nos dan Para lograr Una mayoría O no Digamos Uno realmente Siente tristeza De lo que sucedió Durante estos tres días Donde lo único Que se vio Por parte De De los congresistas Fue Estrategias Para dilatar Estrategias Para entorpecer Las votaciones Y Donde están Los argumentos Donde están Las propuestas Donde están Las ideas Para tratar De encontrar Un camino Que nos permita Construir Un proceso Que realmente Reconcilia el país Lamentablemente A los partidos Hoy les está Quedando grande Ese Que Esa que es La voluntad Mayoritaria Del pueblo colombiano Te mantan Asmocus Consejo de Estado Le anula Su elección El va Al recinto Eso está bien O está mal Es otro asunto De procedimiento Digamos que En últimas La instancia El poder judicial En Colombia Es el que tiene Que decidir Ese tipo De situaciones Hoy sucedió Una ambigüedad No es claro Si podía votar O no Hay dos posiciones Jurídicas Enfrentadas Ambas Plenamente argumentadas Es una discusión De jueces Una decisión De jueces Más allá De eso Yo quisiera Volver Sobre lo que Plantea Jorge Y es que Más allá Del procedimiento Precisamente Lo que necesitamos Es una democracia Deliberativa Pero usted Como analista Político ¿Cómo ve eso? Que Haya una decisión Del Consejo de Estado Sin embargo Él quiere ir Él va ¿Usted lo ve bien? ¿Lo ve mal? ¿Es un buen ejemplo? Como analista Político No puedo decirle Si es legal o no Ese tipo de actuaciones Digamos que se sale De la esfera De lo político Eso está en la esfera Del derecho Está en la esfera De lo jurídico En la esfera De lo político Uno que puede decir Del caso Mocus Que de alguna manera Esa ambigüedad Que se vivió En el Congreso Intentó buscar soluciones Intentó buscarla De Antanas Mocus Yo sí En lo personal Habría preferido Que Antanas Mocus No fuera Porque el mensaje Entonces lo ve mal Si él va Yo habría preferido Que no fuera Fue un mal mensaje Fue un mal mensaje Sobre todo porque De alguna manera Fue incoherente Frente a su posición Del respeto A la norma Y todo lo que Ha significado La cultura ciudadana Creo que es incoherente Pero también hay que poner Sobre la balanza Su intención De tratar de hacer Un último esfuerzo De alguna manera Para sacar adelante Esa iniciativa Que se estaba cayendo Por un asunto De trámite Sin embargo No lo justifico Y en términos personales No me parece Que debiera ir Usted Josías No Daniel No tenía que ir Esa muestra Una vez más De burlarse la norma Excusándose En su popularidad Excusándose En sus intenciones Por así decirlo No pueden seguir Siendo superiores A la ley Él ya se le había Comunicado El país ya conoce Que tuvo una conducta Una de las varias conductas Que se le ha conocido Erradas Al ex senador Mocus Él no tenía que ir Él no tenía que enviar Ese mensaje Que por beneficiar Para que no llegara La extradición A los responsables Del narcotráfico Él tenía que estar ahí A favor de eso Ese mensaje Hoy el país Siento que cada día Que pasa Antanas Mocus Se va desdibujando Que solo fue un discurso Y solo fue una mañana De pintada De cara De sus temas Supuestamente pedagógicos Que después Vieron Vio el país Como eran temas Netamente contractuales Pues sin duda Se ha venido Desmoronando eso Y lo de hoy Si dejó el mensaje De que el todo vale Para él termina Siendo no aplicable Y fue realmente Lamentable ver ahí Al ex senador Antanas Mocus Usted Jorge Usted es del partido De Mocus Amigo de él ¿Eso le ha quitado Réditos? ¿No cree usted? Mocus ya no 100% No Permítame explicar La situación Que es muy simple El Consejo de Estado Ha tenido dos fallos El primero lo absolvió Y el segundo Lo condenó Pero por temas distintos Uno era Los mismos hechos No, pero son temas distintos Uno es nulidad Y el otro es pérdida de investidura Hay que aclarar eso Muy bien Perfecto Lo aclaramos Entonces hay dos procesos Hay dos demandas En curso Una sobre nulidad electoral Y otra de pérdida de investidura Pero los hechos Son exactamente los mismos Y pues sabemos Que en Colombia Por los mismos hechos A una persona No se le puede juzgar dos veces Por eso es que Él presentó una tutela Porque sintió Vulnerados sus derechos Pero la cuestión Hoy Que usted nos pregunta Es Si debió Estar o no En la votación Y mira lo interesante De lo que sucedió El profesor Antanas Mokus Desde el día Que se conoció El fallo Le dijo Al país entero Yo soy respetuoso De las instituciones Confío plenamente En ellas Y creo que Voy a lograr Demostrar Mi inocencia A través de Los procesos judiciales Y por eso Pues presentó Una tutela Que es el camino Que coincidieron Los abogados Que era El que le permitiría Demostrar Que no cometió Ningún acto Alejado De la constitución Ahora bien ¿Qué sucede? Antanas Mokus Sigue siendo senador El día de hoy ¿Sí o no? Él Digamos Con el fallo Del consejo de estado Le pide Al congreso De la república A la mesa Directiva Mire Resuélvame ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir A las votaciones? ¿No debo ir? No precisamente A las objeciones Porque lo presentó Desde la semana pasada El martes de pasco Que fue el primer día De sesiones En el congreso De la república Les dice A la mesa directiva Dígame ¿Cómo debo actuar? Entonces La mesa directiva Le dice Básicamente Pues mire Nosotros primero No hemos recibido La notificación Entonces Espérese a ver Si llega Y luego Cuando están En plena discusión De las objeciones Entonces dicen Nosotros ya tenemos La notificación Del consejo nacional electoral Que nos dice Que usted Perdón Del consejo de estado Gracias Muy amable Del consejo de estado Que nos dice Que usted no debe Pues que usted ya Perdió su curul ¿Cierto? De hecho ya Le elevamos unas copias Al consejo nacional electoral Para saber Quien es La persona Que lo debe reemplazar Y entonces Papelean Una supuesta carta Cuando se entra A ver A buscar Cuando se pide Muéstreme la carta Que es lo que dice Pues oh sorpresa La carta De la supuesta notificación No ha llegado Al consejo de estado Básicamente Por una situación Y es que Los abogados Demandantes No los abogados De Antanas Mocus Sino los que Demandaron la curul De Antanas Mocus Interpusieron Un recurso de adición Y ese recurso De adición No se ha resuelto En el momento En que no se ha resuelto Pues el fallo No quedado en firme Y por ende Antanas Mocus Sigue siendo Hoy Senador de la república Y por ende Hoy El congreso De la república Le sigue pagando Honorarios A el senador Antanas Mocus Y por ende El senador Antanas Mocus Se ve en la obligación De ir al congreso A desarrollar Su tarea Pero permítame Terminar Con un elemento Que es bien importante En esta discusión El día martes Fue el día De la votación De los famosos 47 votos Ese día Algunas personas Le dijeron Antanas Venga Nos hace falta Su voto Colóquelo Y ahí miramos A ver qué pasa Él dijo Mire A mí Hasta que La mesa directiva No me dio una señal Que yo puedo Seguir yendo Al congreso No puedo Hacer Ese acto Porque Hoy ya quedó Aclarado El día de ayer Justamente Se presentaron Los diferentes elementos Y ya El mismo secretario De la corporación Dijo Que efectivamente Que ahí no Se le había confundido Un comunicado de prensa Con una supuesta notificación Del consejo de estado Entonces El propio secretario El doctor Gregorio El Haas Manda hoy ya la razón Lo dijo ya En todos los medios Pues es que A mí el consejo de estado No me ha notificado Ya sabemos Que el fallo No está En firme Y por ende El deber Es que Antanas Mocus Venga a votar Y posiblemente Pues no va a votar Las objeciones Como no sucedió Lo que va a terminar Haciendo Antanas Mocus Es votando El plan de desarrollo Que es la siguiente Votación que viene Don Andrés Pues varias cosas Yo lo habíamos hablado La vez pasada También acá Daniel Y es que El tema De Antanas Mocus Debe despersonalizarse Cuando salió El fallo Yo dije Que yo tenía Respeto Por el Senador En ese momento Antanas Mocus Que le reconocía La labor Que había adelantado En la alcaldía De Bogotá Ese ejercicio De pedagogía Ese ejercicio De imprimir Cultura ciudadana En la ciudadanía Bogotana Y siempre me pareció Que era interesante Pero si consideraba Y lo sigo considerando Que él estaba Inhabilitado Que si uno realmente Despersonaliza el caso Y uno En lugar de estar pensando En que es Antanas Mocus La persona que estaba Como representante legal Con funciones delegadas En otra persona Para contactar con el Estado Uno La verdad Piensa que Él si estaba Inhabilitado A propósito De lo que decía Jorge Pues él planteaba Que a una persona No la pueden juzgar Dos veces por el mismo tema Pero ahí insisto Y es importante Hacer la claridad Y por eso no es extraño Que haya esa diferencia De fallos Por un lado Les dijeron Miren No perdió la investidura Porque es que además Perder la investidura Tiene otro tipo de consecuencias Pero si le dijeron Pero si tienen unidad En su elección ¿Por qué? Porque durante los seis meses Anteriores a la elección Él estaba Como representante legal De una empresa Que contrató Con la gobernación De Cundinamarca A pesar de que se plantea Que él había delegado La firma en otra persona Pero bueno Ese es un tema Que vamos a ver Qué es lo que termina pasando Pero a mí Como decía Miguel A mí también me pareció Inconveniente Que él hubiera aparecido El día de ayer Porque realmente fue el día de ayer Cuando fue la primera vez Al congreso Hoy volvió Porque creo que La señal que queda Es que trataron De hacer Lo que fuera Para que se aprobara Y ahí creo que Que me da tristeza Porque yo insisto Yo reconozco valores En el doctor Antanas Mokus Me aparto De muchas De sus posiciones También Por ejemplo También me pareció Inconveniente Cuando él Mejor dicho No estuve de acuerdo Con que él hubiese Por ejemplo Falsificado Tarjetas de identidad Como él mismo lo reconoció Cédulas Para no sé qué cosas De las FARC Y ese tipo de cosas Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero creo que ayer Y hoy no quedó El bien O sea Él creo que Está en un nivel O él podía haber salido De otra manera Y como decía Miguel Creo que es un mensaje Contradictorio Con ese mensaje De cultura ciudadana De acatamiento A los fallos Y de respeto Por las instituciones Que él siempre ha querido Que lo caracterice Muy bien Nos vamos Unas palabras finales Para rematar Esta emisión De programa De debates Cristovisión Acerca de El futuro De la JEP Miguel No Muy bien De lo personal Sí esperaría Que se apruebe rápido La justicia especial Para la paz Que puede aplicarse Necesitamos la verdad Necesitamos aplicar justicia Eso tiene que suceder Rápido Cuanto antes No es la mejor Justicia especial Para la paz No es la mejor Tipo de justicia Que pudiéramos tener Pero es la que hay La que tenemos Que aplicar Ya Y la podemos Seguir discutiendo Y la podemos Ir modificando Y segundo Que nos queda Una especie De sin sabor Con lo que sucedió En el Congreso De ambos lados Ambos lados Buscaron hacer Lo que tuvieran A la mano Buscar el quite A la norma Buscar la interpretación A la norma Yo creo que eso le hace Mucho daño A la democracia En el país Tenemos que tener Reglas claras Procedimientos claros Y proceder con altura En política Y creo que esta vez Me parece muy preocupante Que hoy A esta hora Daniel En el Senado De la República Se esté planteando La posibilidad De pasar a pupitrazo El texto que sale De la Cámara Sin ser discutido En el Senado Mientras discutíamos Sobre los seis objeciones De la JEP El plan de desarrollo Estaba en otra sintonía Iba con su curso Y me preocupa mucho Que no se pueda aprobar José Fiesco Palabras finales Sobre la JEP Futuro de la JEP La JEP va a continuar Estando fuera Del corazón De los colombianos Como hasta hoy La JEP deja más dudas Que aciertos Es más Una autorización Express para viajes A Isla Margarita De los jefes De la guerrilla Es más escándalos Son más Fiscales De la JEP Involucrados Con fajos de dinero De manera que Más familiares De Iván Cepeda Dentro de la JEP Más familiares De Ernesto Samper También dentro de la JEP Lo que sin duda Deja un Un tupillo Que va a ser Más la diferencia Entre el ciudadano De a pie Y en eso Que ellos llaman Justicia Hasta donde Será esa burla Yo creo que esto Lo que es Es una verdadera Bomba de tiempo Que va a estallar Don Jorge Bueno Yo creo que Aquí hay un mensaje Clarísimo Y es que La paz es un deber Y un derecho De todos los colombianos Y tenemos que construir Los caminos Para que ese Precepto constitucional No se quede En letra muerta Sino que lo llevemos A la realidad Y claramente El proceso de paz Ha sido La victoria De las víctimas Ese proceso de paz Ha ayudado A que se reduzcan El número de muertes En Colombia Que no tengamos Expuestos A nuestros militares A que en cualquier momento En un enfrentamiento Los terminen Asesinando Cualquiera de los bandos Entonces creo que Tenemos que seguir Esforzándonos Como nación Para construir Ese proceso de paz Y en un proceso de paz Siempre es fundamental La justicia transicional Y eso es Lo que trata De expresar La justicia especial Para la paz Yo espero que Los colombianos Sigamos entendiendo Que ante los crímenes Del pasado Hay unas reglas Claras Para que La justicia especial Condene De acuerdo A los crímenes Pero también Los colombianos Tienen que tener Plena certeza Que si una de estas personas Que se acogió A la justicia especial Para la paz Reincide O no dice toda la verdad Se le aplicará Todo el peso de la ley Y perderá Todos los beneficios André Jorge Pues eso es lo que uno Quisiera realmente Pero lamentablemente El caso Santrich Nos pone Pues de presente Que eso no está sucediendo Una persona que Según todos los indicios Siguió narcotraficando Después de firmados Los acuerdos Y pues que La jurisdicción especial Especial de paz Ha hecho todo lo posible Por entorpecer Su extradición Miren La verdad El 2 de octubre Del año 2016 El pueblo colombiano En términos mayoritarios Votó en contra De la jurisdicción Especial de paz Finalmente El gobierno Santos decidió Implementarlo A través de las De mayorías parlamentarias Según el doctor Mocus A través también De mermelada Pero bueno Ya eso es una realidad Y lamentablemente La jurisdicción especial De paz Se ha encargado De desprestigiarse Permanentemente Yo espero que ojalá Ellos hagan un ejercicio De acto de contrición Y vean la manera En que son capaces De ganarse La confianza Del pueblo colombiano Porque hoy por hoy Eso no está sucediendo Pero Y a propósito De lo que se planteaba Yo creo que Hay que aclarar a la gente Es que este tema De las objeciones No afectó El funcionamiento Porque siguió funcionando La jurisdicción especial De paz Ahí nos estaba poniendo En riesgo eso Y lo que sí esperamos Es que más temprano Que tarde Ya una vez que se define En la Corte Constitucional Empiecen a ver Esos resultados Porque si no La gente va a seguir Creyendo Lo que está creyendo En este momento Que es que la jurisdicción Especial de paz Es una guardería Para los miembros De la guerrilla De las FARC Muy bien Muchas gracias Miguel gracias Feliz noche Gracias a ustedes Y a nuestros compañeros Don Josías Gracias Gracias Daniel A nuestros compañeros De debate Y a los televidentes Mucho ánimo Con ese grupo Limpiemos Bogotá Así es Vamos a limpiar A la ciudad Muy bien Jorge Un gusto Muchas gracias Y el mensaje final Para toda la ciudadanía Nosotros preferimos Ver a los guerrilleros Educándose Desmovilizados Y contribuyendo A que este país Se siga construyendo En paz Bueno Andrés Un gusto Gracias Daniel un saludo Para todos Y para todos Los televidentes Muy bien Termina debates Cristovisión Usted podrá Volver a ver este programa El domingo A las 9 de la noche Domingo 9 de la noche Se repite Debates Cristovisión Que estén bien Debates Cristovisión Cristovisión Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo el que Todavía